Música Por mi lado izquierdo Tenemos al blanquito sexy Al organizador, al que hace Todo este pedo, sale un pinche ruido Al Peter Luego tenemos aquí También a un vato que ya tiene rato Dándole, ya es un clásico De soldados besánicos, W crónico Pandilla, fuerte el ruido Música Eso banda, eso, que se ve el apoyo Cabrones También tenemos A la creadora del Sin Rap Me aburro Ella es Rabia Rivera Fuerte el ruido Que bandilla Eso También por acá atrás Por acá atrás Por acá atrás tenemos Desde la Caster House Al Niga Fuerte el ruido Vemos a Niga Por ahí Él va a ser que también va a estar en los visuales Así que hagan ruido Para que salgan guapos Cabrones ¿También se? También tenemos Tenemos El ganador del tercer lugar De la BDM Deluxe Chile 2016 La crema en Torreón En los beats Tenemos a Strongin Noise J.K.A. Nox El ruido También tenemos A ver, a ver, a ver Yo, yo, yo También tenemos Al campeón Al campeón de la edición pasada Con una clara evidencia A ver si lo ve también Tiene con ese filo Que vino a la edición pasada Tenemos A directamente Desde Undernotas A Sabler Juan En la casa A poquín ruido ¿Qué? Eso, cabrón Mira ese Este cabrón Si rapea de la verga Pero de él mejor no hablamos De una vez que desaparezca Porque sabes que el máster Aquí siempre trae el brillo Yo pensaba Que no había venido Aquí el pinche gollito No vino el bollito Pero yo traigo la cereza Por eso esta noche Si va a ver cerveza Te lo voy a romper Traigo el rompecabezas No hay mota Pero traje líneas Que vuelan cabezas Que vuelan cabezas No eres pieza El pelo de escoba Para abarrir estas mierdas Después de ser mano Tú no estás en la onda Ese que espero Que ahora sí pases De primera ronda Yo Yo estoy por ahí Tira de mierda Que ya he pasado aquí Y la verdad No sé ni que te pasó Porque ver Ya está en este cabrón Se parece al Daer Enflacó Enflacó Ey yo Ey yo Ey yo Ey yo Ey yo Fíjate muy bien Que te tengo la agonía Soy el único Que se acopla sinfonía Voy a escribir Y esta es mi epifanía Gómez Palacio Wey Que te esperas En la mía En la tuya No existe alguien Que pueda parar Este freestylero Y voy a improvisar Vas a ver Hablando con el aire Que se vea Que se vea Que se vea el ambiente Venga Llegaste mal hablado Y encaja como City Me trajeron a la más puta De Matasiti Oye la verdad Mi talento es bloque Murretillas Tú te llamas Ernesto que Yo 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 Así suena Así suena Ya 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 Yo llego con estilo Pateándote el escroto Para que cuatro Si con una te derroto Sabes que el estilo Te aseguro Que yo vengo De un rancho Vengo a Torreón Y hay en Fizz Que no dan el puto Ancho Solo diré Que no me gustan Las cangonas Para escucharlas Parece que a todos Se les borotan Las hormonas Pero solo diré Una cosa Dos, tres de aquí Irán con una patada En la cola En las bolas Sabes que llego Y lo mato Con rimas solas A la mierda A la mierda Di algo diferente Y si hablas Todo de la mierda A la mierda Vete Yo hermano A la mierda Vete Lamentablemente Pareces mierda Vete por un retrete ¿Qué me vas a decir? Puto aquí Yo lo calculo Dime ¿No damos el ancho? ¿El ancho qué? ¿El ancho de tu culo? Tu culo Aquí yo vengo a cavarte Puñetas Mejor vete a tu casa Te está esperando a tu mamá ¿Te va a regañar? O sea Todos los voy a cavar Porque con mi estilo Les voy a ganar Sin rap me aburro Y ya lo entendiste Prefiero no te re-rapa Que me aburran Con sus chistes ¿Por qué? Yo aquí vine con hardcore El clasmo y nunca clasifica La clase del profesor La clase de... Yo, yo Ah, ah, ah Ah, ah La clase del profesor Y estamos en esta cancha Tú solo veniste Por la revancha Pero que no sabes Que te voy a mandar a la mierda Yo no uso muletillas No me fallan las piernas Me fallan las piernas De nuevo el que dan en la derrota Me tocó con una pinche bola de idiotas Ya lo notas Y como el agua brota Ya vinieron a caer Somos los mejores De la generación Que ahora te van a poner una lección Mira quien nos quiere Si te respeten las ganas Ni la barba Aquí yo soy el más fletado En la improvisación Yo, hijo de puta Yo ya quedé campeón Lo entiendes, idiota Por aquí ya no hay temor Solo vine a demostrar Que en realidad Soy el mejor Yo, 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 yo Ah, ah, ah Hoy está cabrón Esta noche yo presento Es el malhabrado Un pinche vato diestro La verdad Que yo siempre causo ilustro El suéter de Freddy Cooper Y puse el rostro ¡Oh! ¡Ruido, ruido!